Estamos felices de encontrarnos hoy aquí con la primera cobertura especial informativa de Fórmula OT, Eurovisión Diaries. Madre mía Héctor, esto crece y crece por momentos, nos fusionamos, Eurovisión Diaries, Fórmula OT, formamos una gran familia y bueno, pues ha nacido esta sección con el anuncio de la última gala de Operación Triunfo. Al rojo vivo, objetivo Eurovisión. Eso es, a la valí. Laura, bienvenida. El trío La 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 ha vuelto, ha vuelto. El trío ucraniano, ¿cómo estás, Laura? Pues estoy muy feliz de encontrarme hoy aquí, como ha dicho Héctor. El representante de Radio Televisión Española para el próximo festival de Eurovisión va a salir de aquí. Bueno, vamos a ir al grano. ¿Qué os ha parecido que Operación Triunfo sea la selección de Eurovisión el año que viene? Se veía de venir. Se veía de venir, aunque había gente que decía que podía ser selección interna, ¿no? No sé. Se ha comentado mucho, pero en nuestra opinión… Se ha comentado. A ver, Laura, que es la más hater con este tema. A ver, yo he sido muy hater con esto. Yo no… A mí OT me ha cerrado la boca, me ha callado. Ajá. Yo no quería que OT fuera… saliera de OT nuestro representante… ¿Por? Pues porque yo… Que… Por no, no quería. Vale. Muy bien. Buen argumento. Está bien. No sé, me parecía que eran muy noveles, muy… Que podía pasar otra vez lo de Manel Navarro. Por eso te digo que podía pasar lo de Manel Navarro otra vez, que yo a Manel le quiero mucho. Hoy le estás haciendo homenaje con esta camiseta. Pero yo quería que fuera un hombre así, o sea, con importancia, un Pablo Alborán. Y es verdad, para que remontar esa marca de Eurovisión. Pero creo que al final, con lo que está tirando OT, creo que pueden hacer un buen papel. Ha resumido, yo creo, un poco lo que pensamos todos. Yo creo que Operación Triunfo es una gran opción porque yo creo que este año en España se trata de ilusionar a la gente y no tanto de ganar en Lisboa. Yo ya he asumido que el día que viene no ganamos. A ver, se trata de ilusionar a la gente, pero Televisión Española sigo olvidando que tiene que transmitir lo que es Eurovisión y todavía no lo está haciendo. Y encima, este año yo creo que tiene un plus para ilusionar más a la gente y es que es en Portugal, que es como que lo tenemos aquí en casa, como que jugamos en casa. Y yo creo que esto, unido a lo que va a ser Operación Triunfo, va a unir mucho a la gente para ver de nuevo Juntos Eurovisión ahí en directo, en vivo. Este OT va a crear a nuevos Eurofans. Es muy bonito. España necesita una nueva generación de Eurofans. No nueva, unos acompañantes que renueven un poco la sangre del mundo Eurofans. Y yo creo que Operación Triunfo puede ayudar mucho a esto. Rosa creó una generación. Pero para bien o para mal, eso no lo sabemos. Habrá que verlo. Nunca se sabe. Creo que Eurovisión 2018 volverá a tener grandes datos de audiencia en Televisión Española otra vez, por fin. Espero que así sea. Y creo que esto viene bien al festival en cuanto a cariño de la gente. Y creo además que es muy posible que mucha gente, a partir del año que viene, diga, Ay, pues Eurovisión no es lo que yo pensaba. Pero sin Eurovisión hay actuaciones muy chulas. Pero tienen que trabajar mucho eso. Claro. Y es un trabajo de los 365 días del año. Yo estaba pensando... 366 para servicio. Yo estaba pensando cuando vieran las actuaciones de otros países, no las nuestras. Pero bueno... Vamos a hablar de nuestro proceso de selección. Todavía no sabemos cómo va a ser en esta edición. Pero ojo, nos podemos pasar un poco los anteriores. Eso me parece muy mal. O sea, si tú anuncias que OT es la selección, lo anuncias en condiciones, explicando el procedimiento, las... No a las 2 de la mañana. Así. Lo anunciaron un poco antes por filtración. Sí, bueno. Pero no era el momento. Yo creo que ayer no era el momento que lo dieron por dar. Vamos a recordar un poquito cómo fueron las 3 selecciones de las 3 primeras ediciones para ver cómo podría ser y qué nos gustaría que cambiase. En las 2 primeras fueron los 3 finalistas. En la 3ª edición fueron los 4 finalistas. Cada uno de ellos tenía 3 canciones. En una primera gala, el jurado eliminaba una, la que menos les gustaba, que muchas veces coincidía con la que más le gustaba al público. En la siguiente gala, el público decidía, de las 2 con las que se quedaba, cuál era con la que era candidato a representar a España. Y en la última gala, ya el público decidía, de cada una de las canciones de cada uno de los concursantes, cuál era la que representaba a España o a Radio Televisión Española en Eurovisión. Este sistema es mixto, ¿no? Porque coge a gente a la que el público ya le tiene cariño y lo combina con una selección de canciones popular. Pero esto da lugar a combinaciones extrañas, como por ejemplo a Davinia le quitasen su canción favorita, como por ejemplo que Abed vaya a Eurovisión con una canción que ella misma decía que no era de su rollo. Que a Inoa canta la piedra le quitasen la canción que más le gustaba al público, que era aquella de que viva la noche, viva el amor. Y al final es un poco todo lo mismo, no tenemos todavía las canciones, ¿estas canciones de dónde van a salir? No se sabe. ¿Van a ser canciones de los mismos compositores de siempre o van a buscar más? Porque ha salido mucha gente que quiere componer las canciones. Por ejemplo, Baré. Sí, Bárbara. Yo creo que este año que tenemos a tantos concursantes que componen, que tienen canciones propias, que deberían al menos preguntarle si tienen alguna canción, que igual alguna tiene preparada una canción para Eurovisión. Yo creo que para empezar deberían preguntarle que si quieren ir a Eurovisión. Porque las caras no parecían que se sienten. No. Eso es lo primero. Y luego ya cuando seis de ellos digan que quieren ir a Eurovisión, porque yo creo que todos nos van a querer, pues que hagan un objetivo de Eurovisión con esos seis. Yo lo haría con más de tres también este año. La pregunta es si pueden negarse. So. Porque Beth se hubiese negado y no se negó. En cualquier caso, yo no les diría que compongan a ellos. O sea, basta ya. Estos artistas, que sí, que sí, que hay gente que canta muy bien, que es muy buen artista, pero luego sale a la venta, no, este disco lo he compuesto yo, es un disco de autor. No. Y no saben componer. O sea, estos artistas son muy jóvenes. Yo solo digo el beneficio de la duda de que muestren su material a ver si interesa. Pues yo tiraría más por compositores de probada de eficacia. Creo que es lo que necesitamos en Eurovisión, de probada de demostrado éxito. ¿Tú crees que en la Academia tienen tiempo para, además de todas las cosas que tienen que hacer, componer la canción de Eurovisión? No, no, me refiero a canciones que ya tengan ellos compuestas, que muchos las tienen. Sí, luego sale un cover del año 2004 y nos la le dan de la web. Eso sí, se elimina. Yo tiraría de compositores, mira, tiene a Guillemail, que voy en la Academia, aunque él ya dijo que no le apetecía mucho el tema de componer la canción de Eurovisión. Bueno, yo creo que si se lo proponen igual ha cambiado opinión. Tienen, yo qué sé, tienen muchísima gente en esa Academia que les puede ayudar. Hay, seguro, de Universal, que les pueden también ayudar con el tema de la discográfica, con compositores y tal. Yo creo que tirarían un compositor reconocido. A mí lo que me da miedo y lo que creo que no está en nada asegurado, por mucho que sea OT y por mucho que nos guste OT, es que vayamos a tener propuestas de calidad para llevar a Lisboa. Y yo creo que ese es el tema que Operación Triunfo no es capaz de garantizar. Que no digo que a lo mejor lo consigue, pero de entrada me parece que lo garantiza más elegir a un representante conocido y hacer una selección para sus canciones como están haciendo en otros países. Pero tenemos claro que entre un objetivo de Eurovisión y una Operación Triunfo, nos funciona mejor una Operación Triunfo. Hombre, veremos a ver, veremos si toquemos madera. Es el último referente que tenemos. O sea, peor no podemos quedar. Claro, ya peor. O sea, peor no podemos ir. Para concluir un poco la idea, nos gusta OT para ilusionar a la gente, necesitamos que OT nos garantice una buena propuesta, necesitamos que nos garanticen buena promoción, buenos videoclips. Por escrito. Que la propuesta sea que vaya con el artista, que el artista se sienta identificado con ella. Últimamente en Eurovisión vemos eso, que es el pack. Y con los valores de Eurovisión, no olvidemos esto. A ver, los valores de Eurovisión, ¿cuáles son, Laura? Pues los valores de Eurovisión es que nos una, una canción que nos represente y que sea de nuestra cultura. Camina. Pues mira, al final va a ir esa y va a cantarla. Mira. Amaya con cinco detrás. Que hagan lo que quieran, pero ese rap que lo elimine. No, esa canción no puede ir. No puede ir. Si tuvieseis que elegir, ¿quién os gustaría que fuera a Eurovisión 2018? Mira, yo… Hay una cosa que no hemos contemplado, porque este sistema además solo contempla de momento que vayan solistas. Bueno… La gente pide una mailla, Alfred. Podría estar bien. Bueno, ¿quién querrías que fuera? A mí me gustaría mucho Agonei, Roy o Ana Guerra. ¿Por Ana Guerra? Porque son así diferentes. Ajá. Porque nosotros en España, en el resto de los países, tendemos a imitar lo que ha ganado el año anterior. Entonces, a mí, Alfred, me gusta muchísimo, quiero que gane OT, pero creo que si le llevamos, todo el mundo va a decir, madre mía, que es como Salvador Sobral… Sí. Y no. Ojo, eso pensábamos del ruso de Serguei y luego quedó súper bien. Decía la gente, bueno, este recuerda mucho a Mons, bla, bla, bla… Y luego… Mira, bueno, pero es que Serguei era Serguei… Ya, bueno… O sea… Yo apostaría por Aitana. Creo que Aitana es una chica joven que puede hacer una actuación solvente en Eurovisión, un poco actual, un poco acorde a los gustos de hoy en día. Y yo, Laura, lo siento mucho, es que yo aspiro a hacer una buena actuación. Yo no aspiro a ganar. Bueno, a ver, te puedo comprar la idea, pero… ¿Dónde está Serguei? Aquí. Vale, pues mis estándares están… Yo te digo una cosa, si va Aitana, y ya lo digo desde aquí, no me voy a cortar el flequillo para ir al Iboa. Hombre, aquí todos con flequillo, ¿no? Yo me quedo, coincido con David, con Aitana, pero además sumo a Amaya. Yo creo que puede hacer una propuesta muy diferente, que nada tenga que ver con Salvador Sobral, porque el estilo es completamente opuesto y puede ser algo diferente a lo que hemos llevado en los últimos años. Yo hago razón en que Amaya, con toda la personalidad y lo única que es, es posiblemente de las pocas que sea capaz de llevar una propuesta precisamente de esto que estamos hablando, una propuesta única, acorde con el artista. Y a lo mejor se planta con la guitarrita, no sé, o te planta un Zara y lo peta. Y sabemos que siempre lo hace bien. Es cierto que la última gala se ahogaba, pero si va con un tema que le va a ella, siempre. Pero yo creo… Canta muy bien en inglés, o sea, perdón, habla muy bien en inglés, además, y estoy seguro de que las ruedas de prensa y las entrevistas con otros países encandilaría a todos. Vamos, sería la favorita. Si yo no te digo que no, pero yo creo que le quedaría un poquito grande. Y que necesitaría… Y a Rosa no le quedaba grande. Le quedaba grande, pero… Yo lo que pido es que le formen desde ya… Clases de Eurovisión. Sí, clases de Eurovisión, ya más, ¿no? ¿Quieres ir tú a darlas? Yo quiero ir a darlas. Ya está. Tengo un trabajo de investigación… Yo creo que el problema de Amaya es que no sé si ella quiere ir a Eurovisión. Y por eso… Es que yo creo que hay muchos que no quieren ir. Bueno, lo descubriremos próximamente. Hasta aquí esta primera cobertura informativa especial. Ha sido un placer, Alavadí, Ortiz. Sí, un placer, Carrá. Nos vemos en el próximo Fórmula T y en el próximo Eurovisión Diaries y en el próximo… Mix. Ajá, callos ¡Vamos!